en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Mix Económico, un espacio de análisis de la actualidad económica nacional e internacional. Noticias, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la mirada de Laura Luz Ojeda. ¡Hola, hola! Muy buenos bienvenidos aquí a Mix Económico en, bueno, ya casi mitad de diciembre. Increíble. Lo único bueno, ¿no es cierto? Si vos estás en relación de dependencia, si sos un trabajador formal, de esos pocos que ya quedan en la Argentina, estás esperando el aguinaldo. Y vamos a hablar también un poco de qué se puede hacer con el aguinaldo. Pero nos metemos en la economía. Hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció como un nuevo elemento que se suma a los, te diría, controles de precios, no, acuerdos de precios, vamos a decir, acuerdos de precios, y tiene que ver con los celulares. 72 modelos de celulares que van de los 40.000 pesos a los 250.000, van a poder ser adquiridos en 10 cuotas sin interés, pero con una tasa fija de interés del 48%. Sabemos que es la tasa que está bonificando el gobierno nacional. Y de esta forma, diría, es un nuevo elemento que se suma a los controles, a tratar de encorsetar los precios de la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta justamente lo, digamos, la cantidad de celulares que Argentina tiene por habitante. Vamos a escuchar lo que decía Massa, cuando presentó este acuerdo con el sector, tanto de bancos, como de tarjetas de crédito, como cadenas de venta, y fabricantes de celulares en la Argentina. Argentina tiene mucho más de un celular por persona, y la renovación de estos equipos hace, obviamente, a la tecnología, pero además entendemos que lograr orden fiscal y lograr superávit en nuestra balanza comercial y lograr acumulación de reservas tiene que venir acompañado de una economía que no frene consumo. Así que, entendiendo la importancia que tiene este bien, que de alguna manera es parte de la vida cotidiana de todos los argentinos y en todo el mundo, es que para nosotros es una enorme satisfacción. La idea es que el programa de 10 cuotas tenga cuotas fijas, con tasa subsidia del 48%, que el programa hora 12 sirva además como incremento en el volumen de comercialización de teléfonos celulares. En paralelo, el Estado asume un compromiso con todos los fabricantes de electrodomésticos y con el sistema financiero respecto de lo que es acceso a divisas, respecto de lo que tiene que ver con el funcionamiento del Banco Central. Bueno, y esto era entonces lo que planteaba Sergio Massa en la presentación hoy de este acuerdo de precio y digo que tiene que ver mucho con uno de los temas calientes que están en el aparato productivo argentino y justamente esta posibilidad de que accedan a divisas aquellas empresas que son justamente fabricantes o, la verdad, en muchos casos ensambladoras de celulares en la Argentina. Entonces, por parte del gobierno hay un compromiso para que, bueno, se pueda justamente acceder a ese mercado de divisas que es tan necesario para la producción. Bueno, esto tiene que ver con las CIRAS, que es este nuevo esquema que se implementó para las importaciones en reemplazo de las CIMI y que todavía presentan ciertas dificultades más allá de que se haya planteado que es un sistema más ágil y con una trazabilidad mayor que el que tenían las CIMI. Bueno, esto es el puntapié para decir que en la economía argentina hoy está armando un esquema de corsets, ¿no? Parece una semolla, ¿no? Que cada capa está atrapando a una porción de la economía. Con este esquema es que Massa pretende tener un índice de inflación más controlado. La primera muestra sería esta semana, el jueves se conoce el índice de inflación y se espera que esté por debajo del 6%. Y justamente una antesala de esto es el índice que se conoció hoy en la Ciudad de Buenos Aires de precios que dio el 5,8% intermensual. Esto significa entonces que la inflación, los precios están con un sendero descendiente alto, igual por supuesto 5,8% la inflación que tienen muchos países en todo el año y nosotros la estamos teniendo solamente en un mes. Pero, más allá de esto, está como encaminándose en este sendero descendiente, pero con el riesgo de que siempre a fuerza de corsets, de acuerdos de precios. ¿Qué pasa cuando uno intente tener una economía de mercado como tendría que funcionar cualquier economía normalizada en donde no haya acuerdos de precios o controles de precios? Ahí entonces hay que ver. Y todo da a entender que en un año electoral, como es el año próximo, va a haber que seguir con este esquema porque el gobierno no va a pretender, o la fuerza gobernante, no va a pretender que haya una economía descontrolada, aunque todos o muchos economistas están apuntando a que en algún momento tiene que haber una devaluación, se tiene que acomodar el tipo de cambio y entonces ahí sí se sacude toda la economía. Bueno, esto es lo que hoy está primando. Ya les digo, el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires 5,8 con una reducción importante en lo que tiene que ver con alimentos, uno de los índices que siempre estuvo, o buena parte del año estuvo a la cabeza de los rubros que justamente generaban y motorizaban esta inflación. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, el rubro alimentos dio un 4,8%, es decir, bastante por debajo del índice 4,2%, perdón, versus el 5,8% que dio a nivel general, es un avance importante. Algunos elementos igualmente dan incrementos muy altos, especialmente todo lo que tiene que ver con viviendas, que es el rubro viviendas, tarifas, combustible, que fue lo que más traccionó la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Hagamos una pequeña pausa, si les parece, y vamos a analizar esta economía que estamos andando todos los argentinos, pero ya de la mano de nuestros entrevistados. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos. Nueve millones setecientos mil trabajadores protegidos. 80% de disminución de accidentes fatales. 14.000 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial. Una compañía del grupo internacional Jan Denul. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso, la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia, cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Desde el inicio, pusimos en juego nuestros valores para generar más y mejor energía. La audacia, eficiencia, apertura y compromiso de nuestra gente lo hizo posible. Por eso, hoy somos líderes en energía renovable. Genia. Diez años de transformación. Económico y, ya les decía, vamos a analizar la economía de la mano de expertos. Y por eso lo convocamos a Walter Morales, economista y presidente de Wise Capital. Hola, Walter. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda aquí con toda la audiencia de Ecomedios. ¿Cómo estás, Laura? Un placer escucharte. Igualmente. Bueno, Walter, contanos cómo estás viendo esta economía encorsetada, que tenemos acuerdos de precios por todos lados, un dólar soja que, bueno, está dando sus resultados en esta segunda edición, más modestos que en la primera. Laura, ¿cómo seguimos? ¿En qué momento estamos parados y cómo seguimos hacia el 2023, que es un año electoral y bastante difícil? Sí, la verdad, Laura y yo no sé si estamos parados o nos tienen atados una tabla que está parada para que no nos caigamos. Porque cuando vos tenés todo prohibido, es difícil seguir hacia adelante, ¿no? Porque en algún momento hay prohibiciones que tenés que levantar. Claro. La segunda edición que vos decís, el dólar soja que viene marchando bien, menos que la anterior, es porque se le está dando un muy buen tipo de cambio final para la soja que todavía está en los hilos. Los no creyentes, digamos, de las primeras de la soja que entraron en la parte 2. Ahora se acaba y vamos a tener sequía de dólares hasta mayo. Vamos a tener un problema ahí. Sequía de dólares, aparte, que puede continuarse, no en la misma dimensión, pero con una campaña, digamos, agrícola complicada con las temperaturas, ¿no? Exactamente, agrícola y ganadera, porque también se está afectando al ganado en pie. Por defecto de la sequía, porque tampoco hay pastura. Claro. O sea, es todo un efecto dominó. Sí, sí, porque, bueno, la cosecha fina, los expertos dicen que la mitad ya está, que nos va a aportar muy poco, entonces tenemos que esperar la próxima cosecha de dólares prácticamente, ¿sí? Esto va a derivar en una de dos cuestiones, o también puede ser en las dos. Seguir prolongando, pero con la misma virulencia que ahora los trabajos a las importaciones, porque nos vamos a tener una enorme cantidad de dólares, eso te lleva a seguir enfriando la economía, por eso nosotros decimos vamos a crecer entrando al 1 y 2% el año que viene, y si crecemos un 2, hacemos una fiesta. Sí, la gran mayoría del mercado está pensando en el 1 y el 1,5. Sí. Y si vas a, justamente para no enfriar la economía, acelerar el ritmo de aprobación de importaciones, no lo podés hacer un dólar mayorista de 175 pesos, 170, porque estás subsidiando las importaciones, vas a tener que tener un salto cambiario, por más que sea moderado. Y el salto cambiario, digamos, vos, ¿para cuándo lo estás previendo? Porque, bueno, el otro día estaba hablando con un economista y me dice, los economistas sabemos que algo va a pasar, tal vez no tenemos mucho el timing, puede ser en febrero, como puede ser con un gobierno de esta fuerza política que termine siendo, vamos, en octubre, en noviembre, después de las elecciones, Sí, a ver, el gobierno, todo lo que está haciendo ahora es para no ajustar el tipo de cambio, porque si no lo lo soja no lo hace. ¿Sí? O sea, todo lo que está haciendo es justamente para tratar de llegar a diciembre, sin ajustar, diciembre es el año que viene, ¿no? Claro. sin ajustar el tipo de cambio. Si no tuviera ese pensamiento, el momento ideal debería ser enero. O sea, históricamente siempre se ha dado Mauricio Macri, los gobiernos cuando deciden tirar la toalla y ajustar el tipo de cambio porque ya no pueden más ir contra el mercado, lo hacen en las vacaciones. Sí, acá podría haber una excepción porque estamos en el mundial. Sí, o sea, tenemos otro motivo donde miramos para otro lado. pero de vuelta, el gobierno todo lo que está haciendo es para no ajustar el tipo de cambio. Si lo ajustara, ya tengo una referencia, son los 230 del dólar soja, ¿sí? El dólar mayorista hoy, ¿sí? Exacto. es lo que tendría que estar valiendo. ¿Qué sucedería la devaluación de cuánto? Ahí está el tema, no es devaluación, es un ajuste cambiario, porque no estaría superando la inflación. Entonces, vamos siempre a la manta corta. Estamos ajustando, ese ajuste te va a generar seguramente la inflación, porque todos los acuerdos de precios, a nadie tiene que asombrar de que la inflación bajó del 6,5 y que se mantengan de 5,5 y 6% en los próximos 2, 3 meses. Porque los acuerdos de precios al inicio son siempre exitosos. No estoy diciendo que en 5,5 es un buen número, 7 de 6 es un buen número, pero en 1 de 7. ¿Sí? En ese contexto es un buen número. Pero, si vos hicieras ese salto cambiario, va a generar una inflación adicional. Y ahí es donde aumento de costos mata acuerdos de precios. Claro. Un ajuste cambiario realmente que sirva es donde vos empezás a poner la macro en orden. El inodoro en el baño, la cama en el dormitorio. Todavía tenemos un déficit fiscal, por más que el gobierno está trabajando en el déficit fiscal, seguimos teniendo un déficit fiscal importante, 2,5 puntos del PBI, es el rojo, en términos primarios, sin contar los pagos de ingresos a la deuda. Ahí ya estamos partiendo entonces la base que el gobierno necesita que el central emita por 2 puntos y medio del PBI para asistir al tesoro de alguna manera. porque hay que pagar todos esos gastos. Entonces, tenemos una situación muy compleja. El gobierno va a tratar de aguantar, nadie quiere devolver. El tema es si va a poder hacerlo. El tema es si quiere asumir el costo en un año electoral de enfriar la economía por seguir atrasando las targas a las importaciones. y esto lo que este gobierno pasó algo extraño porque no se fue cumpliendo eso de los años pares y de los años impares, ¿no? Sí, sí, sí. De vuelta, el gobierno no tiene manejo de las variables. está en un está en un brete muy importante. En algún momento va a tener que tomar decisiones. En este contexto suena bastante difícil poder aguantar sin que nadie nada explote de acá hasta el 10 de diciembre del año que viene porque el gobierno lo va a tener que pasar es el segundo semestre del año que viene que no vamos a tener inversores ni los de afuera y ni los locales dispuestos a financiar la deuda. Fíjate que los vencimientos de deuda que está teniendo el tesoro las renovaciones son bonos a cinco meses máximo. Claro. no hay el mercado te está diciendo. No se puede realmente patear deuda para el próximo gobierno todavía. Totalmente. El mercado te está diciendo no quiero nada que venza el segundo semestre. Sí. ahí tenés una señal muy fuerte del mercado. Obviamente el gobierno por ser gobierno siempre tiene la sartén por el mando. Claro. Entonces hay que ver cuáles son las medidas que toma. Ajustar el tipo de cambio si bien no es algo que nos guste porque nos genera inflación al fin y al cabo lo que termina haciendo es dándole más solvencia al banco central porque lo que está haciendo es dándole mayor valor a los dólares que tiene en sus activos con lo cual vas a tener una posición mejor en relación a los pesos que tienen en el calle. Ellos dan una mayor solvencia y ahí los inversores podrían estar pensando ya en financiar el segundo semestre. Mientras tanto manda la decisión del inversor cuando vos se la debes visitar. Claro. Walter te pregunto de un tema que está muy en agenda en estos días porque además tiene que pasar al Congreso que es este proyecto de blanqueo junto con el intercambio de información con los Estados Unidos. Supongamos que sale ¿no? Porque primero tiene que pasar por el Congreso supongamos que sale. ¿Se puede conseguir algo de este acuerdo de intercambio y de este blanqueo después en este escenario digamos? Sí, a ver, siempre vamos a tener agentes económicos que tengan algún temor y blanqueen. Hay que ver la letra chica del blanqueo es un punto no menor cuáles son los mecanismos a través de qué activos si la plata puede estar blanqueada y quedará afuera o tenés que estar acá. Hay que ver el tiempo de adecuación que van a tener también los Estados Unidos de esta nueva norma para que empieces a informarnos. Vos podés tener todo para empezar desde el punto de vista legal para ponerlo en práctica a partir del 2 de enero pero quizás que a nivel sistema no lo podés poner en práctica real a partir del 2 de junio. Ese es el tiempo que el tenedor de activos no blanqueados en el exterior se va a tomar para ver cuál es la posición que toma. En línea general vos tuviste dos blanqueos escritosos en la Argentina. El último fue el de Macri pero fue una cuestión que fue exitoso a nivel mundial ¿no? Récord absoluto. Sí, pero aparte porque inspiraba confianza porque se esperaba otra cosa de su gobierno. Si el blanqueo lo quería hacer en los últimos seis meses de gestión no entraba un dólar. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos que decir que el blanqueo realmente exitoso fue el blanqueo más modesto pero que para su época fue muy bueno que fue el del gobierno del Mene. ¿Por qué? Porque en línea general es el que blanquea que está trayendo plata al país que le invierte localmente le está invirtiendo en algo que piensa que va a tener una renta. Claro. No, como bolsillo del payaso que voy lo traigo y no sé qué va a ser el futuro de mis dólares. Entonces si no hay mucha claridad en qué momento van a estar los sistemas bien en paralelo para recibir información desde los Estados Unidos a la Argentina mientras no haya un escenario pro inversor que tenga que blanquear va a dilatar la decisión hasta último momento. Walter vos trabajás con inversores y les recomendás distintas inversiones en la Argentina pero hoy por hoy el inversor ¿le tiene confianza a un cambio en el gobierno? Porque como bien vos decías el gobierno de Macri tuvo confianza en el momento que sacó el blanquea pero en el último mes vos le dabas un peso y no la posibilidad de blanquear un peso no lo entraba es decir un cambio supongamos juntos por el cambio ¿genera confianza hoy en el inversor? En rigor lo están viendo como el mal menor hoy hoy no no genera confianza no hay no hay un viento o sea dentro de lo que hay ven que es lo más potable en definitivo también el gobierno con masa a la cabeza si bien masa viene viene corriendo muy de atrás ¿sí? hay que ver cómo se rearma el PJ sabiendo que no va que Cristina ya está inhabilitada para cargos en el futuro claro cuando vos estás inhabilitado y además no puede además creo que se adelantó a decir no quiero cuando sabes que no puedo cuando vos no podés en teoría también empezás a perder poder en el armado de las listas claro porque la figura se va diluyendo es inexorable entonces me gustaría ver cómo se empieza a rearmar el PJ ¿sí? porque va a ser un PJ que genera confianza vuelvo a lo anterior tiene una sartén por el mango si da medidas adecuadas de forma tal que la inflación pos ajuste de precios se estabiliza en torno al 4 que salta ¿sí? para gran parte de la economía empieza a ser un camino de normalización después de la gente no se normaliza nada ¿sí? pero la gente vota por la situación del momento claro no vota por lo que por lo que está previendo que va a ocurrir mira por la situación del momento y lo que va a estar viendo es que venimos de una inflación del 7 y que la baja del 4 si logra digamos domar domesticar el alta de precios de una manera importante ahí se perfila de mejor manera pero de vuelta hoy hoy pierde hoy pierde por goleada y la oposición ni siquiera junto por el cambio vos mirás la encuesta es Patricia Burdick claro hoy es Patricia Burdick y un Millet con los inversores ¿cómo se lleva? Millet tiene para mí el problema que es el opinólogo de todo te opina desde la independencia macrocentral hasta el aborto creo que su propia actitud su propia borragia lo termina hundiendo claro pero bueno es muy difícil tener un armado sin Millet ¿sí? porque tiene un buen caudal debería sumarse a la fuerza de Juntos por el Cambio vos decís tal vez de la mano de Patricia Burdick podría ser de la mano de Patricia Burdick yo no soy un experto en política no soy analista político no tengo un poco la experiencia de estar analizando tanto la Argentina ¿no? podría estar tanto por dentro como por fuera pero Millet en la Argentina o sea Millet es un fenómeno que viene en un momento justo para la Argentina salvando la distancia porque son dos personalidades totalmente diferentes es un efecto similar al de Loper Murphy del 2003 ¿sí? que Loper Murphy es totalmente diferente es moderado pero también vino otro economista que en un momento muy muy problemático para la Argentina una porción muy importante de la sociedad pensaba que él tenía una receta que podía ayudar y tuvo un caudal de votos muy importante y ahí está en ese mismo camino el problema que yo le veo a Mirai es el argentino es moderado vota moderados enamorada a una mayoría para tener un caudal de votos realmente importante y poder armar un partido y no una figura que votara requiere una mayor moderación ese es el punto pero yo lo que te preguntaba era específicamente el mercado que es un digamos tiene un discurso muy pro mercado libre mercado ¿no? ¿el mercado se siente cómodo con una figura como la de Milley o no? es a ver cualquiera que dice que va a bajar sus declaraciones como bien vos decís lo empiezan a poner en alerta al inversor digamos que son muy disruptivas sus declaraciones ¿a quién no le gusta como inversor que alguien te diga vamos a terminar con el déficit vamos al gasto público vamos a hacer esto el otro aquello ¿sí? fantástico con inversor me van a pagar la deuda voy a cobrar los bonos puedo comprar deuda argentina tranquilamente hasta que grabó ese compañía me empieza a hacer cortes en la calle porque toda esa poda el gasto público se termina viendo reflejada en en menores planes menor un estado que gasta menos el estado que al cabo no deja de ser la principal empresa de la argentina que con su nivel de gasto motoriza mucha actividad económica también claro ni Milley ni nadie se puede decir que eso automáticamente termina reflejándose una mayor nivel de actividad económica porque eso no ocurre vos bajás el gasto público y después lo que quieren ver si realmente yo estaría en la baja esa baja que no dispare ninguna crisis social y que realmente termina cargando el crecimiento económico recién después de las inversiones no hay una máxima que no tenemos que olvidar nunca a nadie le gustan las inversiones financieras todo el mundo quiere inversiones económicas claro pero la inversión financiera siempre antecede la inversión económica no viene una empresa de afuera a hacer cinco plantas en la argentina de la nada generalmente hay una ola de mayor confianza por parte del inversor financiero porque ve que el país se empieza a poner de pie se puede tener una rentabilidad en moneda dura y lo que uno compra la deuda que uno compra tiene un repago eso es lo que siempre ocurre hoy es justamente la duda mayor y no hay absolutamente nadie que diga qué van a hacer con la deuda en pesos claro sí, sí, sí ese es el gran problema que se está presentando en el mercado Walter muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico y bueno seguimos en contacto un placer Laura hasta pronto gracias Walter Morales economista y presidente de Waze Capital aquí en Mix Económico estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios punto com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Estamos aquí en Mix Económico y por suerte ¿no? los diputados insisten en trabajar los proyectos para crear las universidades que quedaron pendientes como contamos la semana pasada los legisladores están trabajando en esta en estas propuestas y en este caso legisladores de distintos bloques estuvieron de acuerdo en la necesidad de retomar las iniciativas que no se pudieron aprobar la semana anterior en la Cámara Baja y proponen la creación de nuevas casas de estudio en Buenos Aires en Córdoba y Entre Ríos si te parece vamos a escuchar la palabra del diputado Nicolás del Caño sobre lo que dijo al respecto Mira, nosotros vamos a acompañar teníamos la intención de acompañar de hecho estuvimos presentes en la sesión digamos acompañar con algunos elementos críticos como por ejemplo el tema de que si está planteado un 18% de recorte en términos reales para el presupuesto 2023 a las universidades bueno hay una contradicción allí digo en que nosotros queremos que se creen las universidades vamos a votar a favor pero vamos a dar la pelea también para que el presupuesto esté digamos hay muchos reclamos de estudiantes por el tema de las becas los docentes también están reclamando por el problema salarial por las condiciones de trabajo bueno los docentes adhonoren que algo que se naturaliza no puede ser ¿no? entonces vamos a dar esa discusión obviamente y esperamos que se puedan discutir y se puedan aprobar la creación de esta universidad la importancia que tienen es que para muchos jóvenes hijos de trabajadores y demás la cercanía se ha demostrado como un elemento clave ¿no? para el acceso a la educación universitaria bien y también está la palabra de Susana Landricini que es legisladora por el frente de todos sobre justamente la creación de las sedes en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y otras siete universidades como son la de la del Delta la de Pilar la de la cuenca del Salado la de Saladillo Río Tercero Ezeiza y Juan Lorenzino Ortiz en Paraná vamos a ver entonces qué decía Landricini al respecto considero que nunca sobra una universidad nacional en la medida que abre posibilidades de estudio en un tiempo que se destaca por ser el tiempo del mundo del conocimiento entonces en la medida que hacemos menos espacios o restringimos la apertura de espacios donde se construye y se difunde conocimiento donde se forman jóvenes no sólo en el conocimiento en términos de informar sino de formar de relacionarse socialmente de comprometerse con proyectos institucionales como hoy hay los de extensión universitaria los de investigación los de voluntariado los que tienen que ver con las tutorías bueno esta era lo que decía la legisladora del frente de todo Susana Landry Sini sobre bueno este interés que hay de los legisladores de crear estas universidades nacionales ojalá siga el debate y pueda este aprobarse la creación de estas casas de estudio vamos a pasar a un tema que hoy estuvo en casi todos los canales radios y tiene que ver con la situación que está atravesando la industria de la nutrición animal lo tenemos en línea a Juan Pablo Rabazano que es el titular de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal ¿cómo le va Juan Pablo Laura Ojeda lo saluda? ¿qué tal Laura? buenas tardes muchas gracias por el llamado no por favor a ver todos preocupados ante este comunicado que sacó hoy la Cámara de la situación límite dice que las empresas fabricantes y proveedoras de todos los alimentos que consumen todos los animales sobre todo los argentinos que estamos rodeados de mascotas están atravesando una situación impensada ¿cuál es esta situación impensada Juan Pablo? la situación es la siguiente hace de aproximadamente del 10 de octubre que están todos los permisos que hay que pedir para importar las materias primas que la industria importa están bloqueados desde ese entonces prácticamente no se ha podido importar nada de estos micro ingredientes tan necesarios para todos los alimentos por eso hacemos énfasis en que es para todos los alimentos de todos los animales que hay en la Argentina todos los animales que consumen alimentos balanceados si o si requieren de estos micro ingredientes que son vitaminas minerales aminoácidos y demás aditivos necesarios que junto con el maíz la soja el trigo y un montón de otras materias primas componen el alimento balanceado y bueno hace más de dos meses que estamos acá a cuenta gotas nos están liberando alguna alguna cira se llaman ahora antes se llamaban simia ahora cira y realmente es crítica la situación porque nuestras industrias se están quedando sin stop y ya estamos al borde de tener que anticipar vacaciones al personal parar plantas y continuar líneas de producción realmente una situación como dice la nota impensada a ver le pregunto el sector ¿cuántas empresas fabricantes de alimentos para animales tiene? el sector está compuesto por más de 300 industrias que están desarrollando su actividad en todo el país a lo largo y a lo ancho del país es una industria muy federal esta solamente las empresas que importan no son 300 solamente estarán aproximadamente 25 que son quienes son los importadores o empresas más grandes que importan y distribuyen el mercado interno pero bueno tanto sea una usted dice que importan es importan el producto terminado el alimento no 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 importan los microingredientes esas vitaminas minerales aminoácidos y aditivos que no se fabrican en el país se fabrican en Europa y en Asia básicamente y que sí o sí las tenemos que importar porque no hay producción nacional ¿y las otras que hacen? porque si usted dice son 300 empresas 25 son las que tienen este problema de importación y las otras ¿qué hacen? le compran a estas 25 importadoras ok ok es decir que el total del universo es el que tiene problemas de forma directa o indirecta sí exactamente o sea no todas hay muchas pymes de a lo mejor pymes pymes en el interior del país que no tienen posibilidad de importar un contenedor de una vitamina entonces ¿qué hace? compra en el mercado interno lo que necesita para ese mes y siempre hay un importador que se dedica a importar ese contenedor o varios contenedores y abastecer a todas las industrias usted decía se están quedando sin stock es decir que ¿cuándo una familia en la Argentina podría quedarse sin alimento para la mascota? es difícil es difícil de determinar exactamente porque hay todavía stocks pensemos en lo que es alimentos para mascotas hay todavía las plantas están produciendo hay una cadena de comercialización y de distribución que se dedica a justamente a hacer llegar este alimento a través de todos sus canales de venta entonces yo no puedo determinar exactamente cuándo una familia y de qué localidad se va a quedar sin este alimento yo sé que hay alimentos especiales que ya están discontinuados quizás los más comunes todavía existen y van a ser los últimos en que se van a discontinuar pero hay algunos alimentos especiales prescriptos por veterinarios que ya hay faltantes en algunos lugares ¿toda la producción es de empresas nacionales? no porque hay marcas que uno sabe que son importados ¿no? sí hay de todo hay algunas empresas multinacionales y otras nacionales hay realmente es un universo variado que tenemos en la cámara por supuesto están las multinacionales que están en todos los países pero lo importante es que fabrican acá no es que traen producto terminado ¿sí? tienen sus plantas en Argentina y de hecho exportan estos microalimentos microingredientes ingredientes eso microingredientes exacto ¿cuál es el mercado que digamos que mueve ¿cuáles son los números que tiene el sector? ¿cuánto alimento se produce? el sector produce aproximadamente unos 800.000 toneladas de alimentos por año o sea son números muy grandes son números muy grandes y bueno y todo este alimento esta cantidad de toneladas que te menciono tiene una parte muy pequeña que son estos microingredientes entre el 3 y el 5% son de estos microingredientes el resto como te decía son proteínas animales vegetales harinas maíz trigo soja productos que sí producimos en la Argentina acá el inconveniente son esta pequeña fracción necesaria para todos los alimentos balanceados claro es necesario para todos no hay distinción no hay distinción y no hay posibilidad tampoco de que haya un sustituto nacional no 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 nos encantaría porque sería mucho más fácil pero no hay sustituto las vitaminas son son moléculas esenciales en la en la nutrición de cada ser vivo y si no están esas vitaminas no entra no el alimento balanceado está incompleto sí claro y usted decía bueno de no eh empezar a digamos a mover la rueda ¿no? de de las importaciones las empresas tendrían que empezar a adelantar un esquema de vacaciones con sus empleados eh de qué de qué de qué dimensión estamos hablando eh son qué cantidad de empleados tiene el sector la industria la industria la industria eh ocupa más de 20.000 empleados en todo el país ¿sí? de manera directa este así que por supuesto que hay distintos tamaños de empresas y y cada una como te decía va a llegar a un quiebre si esto no se soluciona en lo inmediato va a llegar a un quiebre de stock en los próximos 20 15 30 60 días que las distintas empresas van a empezar a disminuir su producción y su productividad claro eh esto entonces puede eh sin duda empezar a afectar en el 2023 digamos como que el problema del 22 estaría pateándose para el año próximo pongamos que sí pongamos que el 22 se está terminando y que eh Rabasano ¿qué le han dicho desde desde economía desde la FIP desde comercio interior mira eh Secretaría de Comercio con quien nosotros tenemos la diálogo casi casi permanente nos dicen que que se va a solucionar que se tiene que solucionar que esto no puede pasar pero hace un mes y medio nos vienen diciendo eso así que estamos permanentemente mandando pedidos de reunión de información que nos va pidiendo la Secretaría de Comercio y bueno y hoy estamos a la espera la verdad que a la espera y muy preocupados todo el sector muy preocupado claro ¿cuál es la explicación? porque en realidad cuando se habla de la CIRA cuando se se presentó el sistema de la CIRA se hizo mucho hincapié en que los dólares que se necesitan para la importación tienen que verse reflejados en producción nacional ¿no? que lo que no se quería es un dólar para traer un reloj importado de alta gama pero esto va a producción esto va a producción directamente y no nos dan ninguna explicación eso es lo más doloroso si se quiere porque esto va directamente a producción esto es producción de 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 producto nacional y además se reporta gran parte de eso que se produce así que no hay ninguna lógica ninguna razón para para que esto no ingrese coincido con lo de los relojes de alta gama o algún otro producto suntuoso esto es materia prima para la industria para para la comida de nuestros animales nuestras mascotas nuestros pollos nuestros cerdos nuestras vacas no hay explicación realmente Juan Pablo Rabazano muchas gracias por este contacto con Mix Económico esperemos que el problema se resuelva cuanto antes ojalá para todo el sistema productivo para ustedes y también para bueno si esto se va a ver reflejado uno piensa en las mascotas de la casa pero hay ustedes dicen para todos los animales es decir para todo el sistema que tiene que ver con la alimentación también de los argentinos yo te agradezco enormemente el llamado y que nos ayuda a difundir esta problemática bueno esperemos que se resuelva pronto sigamos en contacto así bueno también podemos dar la buena noticia en caso de que se resuelva el tema fue escuchado perfecto muchísimas gracias Juan Pablo Rabazani Rabazano perdón el titular de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal aquí en Mix Económico somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria el sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas un millón de empleadores cubiertos nueve millones setecientos mil trabajadores protegidos ochenta por ciento de disminución de accidentes fatales catorce mil vidas salvadas servicio inmediato e integral los trescientos sesenta y cinco días del año UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso desde Compañía Sudamericana de Dragados nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino operamos desde mil novecientos noventa y cinco y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial una compañía del grupo internacional Yandenul Cada vez que me preguntan en qué invertir lo primero que pienso es tranquilidad y confianza por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia si querés hacer rendir tus ahorros acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada descubrí tu mejor inversión para más información ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes modalidades y condiciones ingresa en www.bancocolumbia.com.ar ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas disfrutá desde que llegás al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito wifi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 desde el inicio desde el inicio pusimos en juego nuestros valores para generar más y mejor energía la audacia eficiencia apertura y compromiso de nuestra gente lo hizo posible por eso hoy somos líderes en energía renovable Genia 10 años de transformación se vienen las fiestas y el año nuevo y la gente festeja tenemos una economía que es rara ¿no? porque digamos más allá de las dificultades que sabemos que pasan muchas familias argentinas llega la fiesta y algún pesito en alguna estrellita en algún petardo en alguno siempre se gasta ¿no? y por eso estamos en línea con Ezequiel Asquinace que es el vocero y director de relaciones institucionales de la Cámara Argentina de Empresas de Juegos Artificiales Ezequiel ¿cómo estás? buenas noches Laura Ojeda te saluda buenas noches Laura bueno gracias por llamar y por la posibilidad de contar un poquito sobre este tema y sí tal cual siempre algún pesito se disfruta se invierte en diversión en juegos artificiales en videotecnia para las fiestas te tengo que confesar me encantan los videojuegos los videojuegos los fuegos artificiales los videojuegos no, perdón no sé jugar a nada pero los fuegos artificiales me encantan pero últimamente estoy con la contradicción de que dañamos a los a los a nuestras mascotas ¿no se puede hacer fuegos artificiales sin ruido? mira yo te voy a dejar tranquila con tu conciencia porque no no hay contradicción ahora te voy a contar un poquito sobre el tema y vas a poder disfrutar de lo que te gusta y con la conciencia totalmente tranquila y ahora te cuento por qué primero no sin ruido no se puede porque siempre algún sonido se hace hay una explosión a uno lumínico que hace que el producto suba y otra que se expanda o sea eso es inevitable y eso sí o sí hace ruido genera algún sonido eso es ineditable ahora bien aquellos productos que generan ruido más fuerte más grande son los productos que se llaman de alto impacto sonoro que son acotados no es que todos los productos hacen un ruido fuerte que puede llegar a generar molestias entonces simplemente eligiendo los productos con bajo impacto sonoro no les genera ningún inconveniente molestia trastorno a nadie a ningún ser vivo de ningún tipo eso en principio para mayor tranquilidad igual es bueno saber que aún los de alto impacto sonoro lo que le generan las mascotas es en todo caso un susto que no es diferente del miedo que le puede llegar a generar una tormenta eléctrica y eso es todo el año todo el año hay tormentas eléctricas hay relámpagos si vos te fijás y tenés un perro vas a ver que posiblemente se asuste termina de llover deja de terminó el relámpago y no le pasa más nada lo mismo pasa con los fuegos artificiales de todas maneras reitero nosotros alentamos a que no se elijan eso por eso desde desde la cámara y este año de hecho en conjunto con sindicatos con organismos públicos y todo tipo de organizaciones por tercer año consecutivos lanzamos una campaña alentando justamente los fuegos artificiales amigables ok entonces vamos a pasar al otro punto importante que es bueno como vienen los precios este año bueno lo que tienen los fuegos artificiales la pirotecnia es que hay para todas hay para todos los gustos y para todos los bolsillos con muy poco dinero uno puede acceder a productos tenés por ejemplo de algunos de 250 pesos y una torta importante una torta grande este cuesta 3000 así que con si uno compara con lo que sale un kilo de helado este o la comida que lleva la verdad que por no mucho más este de hecho bastante menos puede alegrar también a toda la familia y a los vecinos y vecinas con con fondos artificiales y disfrutarlo la verdad que vos decías que es una confesión que te gusta debo decirte que no sos en eso original porque si vos hablás en confianza con cualquier persona es muy difícil que encuentres a alguien que no le guste los fuegos artificiales y yo a mí me encanta desde chico también claro y digamos cuál es la expectativa que tienen de venta para este año con este escenario económico complejo ¿no? para la Argentina nada más se sabe la complejidad de la situación pero bueno viviendo en este país la verdad que casi uno no recuerda yo por lo mismo que tengo más o menos que edad no recuerdo tampoco ningún año que no haya habido dificultades económicas hay buena expectativa la gente quiere disfrutar llegan las fiestas para todos los que vivimos en este país es como una tradición que se cumple y bueno más con el tema de esta campaña y esta conciencia de que se puede disfrutar este disfrutando todos este pensamos que va a ser buena hay buena expectativa nos llenan la cámara nuclear este a las empresas de todo el país y a los de alguna manera también a todos los comercios porque todos los negocios los minoristas compran este su producción a distribuidores que a su vez compran a las empresas de de la cámara entonces tenemos un monitoreo de lo que pasa en todo el país y hay muchos pedidos o sea la gente está queriendo los comerciantes están están comprando porque se percibe que hay ganas de de disfrutar justamente por lo que te decía ¿no? hay hay productos para todos los bolsillos Ezequiel vos decías bueno digamos es lo mismo que un kilo de helados ahora un kilo de helados te dura te dura bastante salvo que no sé sean 20 comiendo ¿no? al mismo tiempo una torta de las grandes de las que vos decís salen aproximadamente 3 mil 3 mil pesos ¿cuánto tiempo dura? bien a mí a mí por lo menos no me duele mucho el kilo de helados pero bueno es un problema es un problema mío es un problema pero más allá es un problema mío pero no dura además pero bueno más allá de eso no a ver los productos las tortas no es que tienen largas duraciones o sea uno las tira y explota cuando digo torta estoy pensando en el producto más grande y se le quiere más caro por eso digo en el medio hay cantidad no no por eso una torta ¿cuánto te dura de entretenimiento? mirá si vos tirás si uno compra solamente una torta la tira la ves y se acabó pero si compras varias cosas compras estrellitas si compras estallos volcanes petardos de los chicos también hay muchos productos más chicos vos podés comprar una torta de 3.000 o comprar no sé gastar 2.000 y pico de pesos y estar un buen rato tirando igual esto no se si vos te fijás a la noche el 24 el 31 no es que dura horas eso cambió la lógica de los productos y eso lo que hablábamos del sonido antes cuando yo era chico por ejemplo no había tantos productos lumínicos grandes sino que uno compraba no sé los busca pies un montón de petardos de angulitos un montón y los ibas tirando desde primeros días de diciembre o ese mismo día o tirabas uno tras otro tras otro un buen rato pero hacían más ruido y eran más chicos ahora en vez justamente lo que se hace es en vez de un montón de productos durante mucho tiempo se concentra en productos más vistosos más bellos más lumínicos que lo tirás y lo ves en el momento de hecho la gente mejor dicho lo que uno ve dura 20 minutos entre las 12 12 y 20 un rato más pero es lindo también no sé salir a la calle a la terraza al balcón y el gaúl que no tira mirarlo mirar los cielos por supuesto es lindo y es más económico ver el fuerte y oficial de otro no igual yo le digo no miren los de otros usen los propios Ezequiel muchas gracias por este contacto con Mix Económico y bueno ojalá el espíritu navideño y de las fiestas le permita a los argentinos poder entretenerse también con los fuegos artificiales que así sea Laura muchísimas gracias y bueno buenas noches gracias Ezequiel Esquina si aquí en el cierre de Mix Económico como siempre recordarte que toda la información económica la podés seguir en nuestro sitio web mixeconomico punto com y nos encontramos nosotros aquí en Ecomedios el próximo lunes a las 8 de la noche como siempre bueno una semanita nada más y nos volvemos a encontrar chau chau y y to y Gracias por ver el video.